El gobierno argentino oficializó la desclasificación de los documentos de la causa AMIA, medida que había sido anticipada por el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parilli, a mediados de enero. El decreto establece la desclasificación de la documentación de la EXCITE, actual Agencia Federal de Inteligencia, así como también de nuevos informes que no fuesen aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar fundamentales para la investigación. En Perú, el río Calicanto, ubicado en la región de Ayacucho, se desbordó y arrasó con un poblado, destruyendo un estimado de 28 viviendas. Según funcionarios de defensa civil de la entidad, se han registrado hasta el momento 96 personas damnificadas y 182 personas afectadas. Las islas Vanuatu se encuentran en alerta roja ante la llegada del ciclón tropical Panma, que fue elevado a categoría 5, considerándose como el de máximo poder destructivo. La zona ya se ha visto afectada por vientos muy destructivos y fenómenos marítimos con fuerte marejada, y que el ciclón se desplaza hacia el suroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Y en España, la policía detuvo a ocho presuntos miembros de una célula yihadista, según informó el Ministerio de Interior. Las personas fueron acusadas de incitación para cometer actos terroristas y de elegir a nuevos combatientes para ser enviados a los conflictos de Siria e Irak. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue interrogado por la justicia sueca en Londres, ciudad donde se ha refugiado desde el 2012, ante su vinculación con supuesta violación y abusos sexuales. El australiano niega las acusaciones de dos suecas en 2010 y evita que Suecia lo extradite a los Estados Unidos, país en el que publicó a través de Wikileaks 250.000 cables diplomáticos estadounidenses y 500.000 informes militares secretos. Un trabajador de salud estadounidense contagiado con el virus del ébola en Sierra Leona llegó a una instalación médica en el estado de Maryland para ser sometido a tratamiento. La persona, sobre la cual no se han dado mayores detalles, arribó a las instalaciones de los Institutos Nacionales de Salud y fue sometido de inmediato a un aislamiento. Este es el segundo paciente contagiado con ébola que recibe atención médica en ese lugar.